La Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte de Puerto Berrío adelantó en 2017 jornadas de alfabetización vial, actividades en plan de seguridad vial como demarcación de vías, regulación de zonas de parqueos, implementación de reductores de velocidad. Se implementaron acciones preventivas y de control vial. Se realizaron 1.200 registros iniciales de vehículos. Se hicieron más de 1.200 trámites de tránsito a ciudadanos. Se dio inicio al proceso de cobro coactivo de los comparendos y multas de tránsito impuestas en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío. Se dotó la oficina de tránsito con equipos de cómputo. Se realizó el traslado de la sede local y se modernizaron todos los equipos de cómputo de la oficina. Fueron retirados de la vía pública cerca de 600 vehículos que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios de las vías públicas. Se tuvo disponibilidad de agentes de tránsito las 24 horas del día. En acciones articuladas entre las secretarías y otras instituciones del municipio se realizaron actividades y celebraciones como el Día del Niño, Día de la Mujer Afrocaribeña, Día del Pescador, Jornadas de Pinta tu Casa. Y se cumplió con las cuatro reuniones del Compos Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!